Vale, a ver Estoy en una zona nueva Wow No tengo estamina Wow, fue dunes hostias increíbles El pala que... I like it Hostia, hostia Vení, junteu vos, junteu vos Que os revento el crán Wow, cabrón No, 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 no No, 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 no Aquest pescut el cabrón Voy a reventar el escudo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Pero, 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 pero Estamina Estoy fatal, tío ¿Qué he conseguido? Escritura del arrepentimiento Una noción De no sé qué, vale Efigie desconocida No paro de pillar cosas que no sé qué son Dos setas, ah, eso sí que me cura Trae para acá Este juego En este juego los movimientos parecen muy ortopédicos y lentos, ¿no? Sí, tío No me acostumbro Pero esto es la mecánica de endurecimiento Mira, eh, pum Me vuelvo piedra Y ahora soy inmortal durante un tiempo Hasta que me pegan o hasta que yo suelto Ya veis Ya veis El tiempo del juego cambia totalmente Y no lo puedo usar constantemente Mira, ahora lo he usado Y ahora se va cargando, lo ves ahí abajo Y ahora, pum Y lo puedo usar otra vez, tío Y lo puedo usar en medio de un ataque, por ejemplo Ataque en salto y me endurezco Y ahora cuando me golpee, yo pum Continúo el ataque cuando me despetrifico, ¿no? Guau, 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 guau Uruuu Shock super lento Shock super lento Shock super lento No paro de pillar las criaturas de arrepentimiento Ah A ver, chavales, de un en un, sisplau. Vale. Uno menos. Recuperemos esta mina y nada para el otro. Pam. 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 Y se acabó. Vale. Dame algo. Afectado por los males que consumen a su familia, Imrod, el último de los no sé qué, se enfrentó a la inmolación. Presenció como lo harás tú algún día, la consagrada de Viva Llama siempre cambiando... Vale, sí, lo que tú me digues. Ma germana me está presionando aquí. A ver, pausa. Ahora vengo. Voy a trucar a ma germana. Vale. Vale. Ya está. Ya está. A ver. Rick, ahora que ya está abierto todo, un día me gustaría ir a Media Mar de Parvallés a ver qué juegos de PS4 hay y a ver si hay variedad buena. Hostia, no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Pero si vienes al Parvallés podemos tomar una birra si quiera. O una Coca-Cola o lo que sea. Espera, 481. A ver, un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment. A ver si hay más vestigios. Consumible es notar. Claro, tío. Hasta si quieres te doy mi teléfono o el Discord o algo para que me puedas avisar. O un susurro aquí en Twitch. Lo que quieras. Uy, 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 uy. A ver, yo me piro de aquí. Bueno, al menos os vindrá de un en un. A ver, chaval. Ahora yo. Ya son dos, una o tres, con mi cáncer. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No! Vale, estoy a un toque. ¡Uf! Dos no tenéis toda la vida. Puto escud, tío. ¡Que me dejes guiado, hombre! ¡Déjame ir! Obtener vestigio. Vale. Vale, vale, vale. Venga, va. ¿Y tú que estás parado? ¿Tienes tiempo libre? Un susurro que dices que no tengo. Mira, yo me vacuno el día 25. Este viernes me vacuno la primera dosis. El día 25 a las cuatro y pico de la tarde. Erra, ¿eh? ¡Eh! ¡Tinc 599! ¡Espera, espera, espera! ¡Uy, uy, uy, espera! ¡Merda! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Podría ir a comprar alguna habilidad de aquellas? ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡Ay, ay, ay! De dos en dos. De dos en dos. Emblema. Un otro emblema. Un otro emblema. Encara no sé para qué son los emblemas. Pero ya no tengo... A ver. Ya no tengo cuatro. ¿A ver? ¿En gasto un? Bueno, encara no. Encara no. Vale. Ah, que no, ¿eh? Vale, pues no. Vale. Sí, ¿de cuál te han puesto? ¿De Pfizer o de cuál? 550, tío. Pero esto... Esto es posible. A mí también la Pfizer me pueden oponer. ¡Guau! ¡No! ¿Por qué? A ver, cabrones. ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Que no, que no tengo estamina! ¡No! A ver. Vale, estamina. ¡Guau! Mira, ni aún que ya está cada vez. ¡Ah! ¡Alsudo saló ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Abrir dama de hierro. A ver, qué. Fue lo conseguido. Ácido calmante. ¡Uf! ¡Tres emboscados, barro! ¡Nooo! ¡Noooooo! ¡Dos de puta! Descripciones de tal... ¡Ey, ey, ey! Me enxoco puja a nivel ya, ¿eh? ¡Campana de bronce! ¡Noooo! ¡Cabrones! Aquí, aquí, a campo abierto, chavals. Va, let's go. Chuparla, crack. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el otro? O sea, ni había dos. Puta que bien. ¡Woohoo! 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 ¿Y ahora qué? Espera. Ahora he d'an a correr. Quiero mis almas. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Quiero mis almas. Quiero mis almas. ¡Woohoo! 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 No sé qué coñones te ves, pero... yo me piro de aquí. Madre mía, eh! Madre mía, eh! ¡Woohoo! 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 No me hacen pasas de Splawd A ver, a ver, cojo, 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 me voy, me voy Yuhuu No se lo que encogieron de Bigfem, tio Vamos a morir Vamos a morir No, 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 me he quedado No No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Corre! ¡Pilla! ¡Píllalo! ¡De coño estoy! ¿Y aquí que esta puerta la pucó abrir o qué? ¡No! ¡Joder! Es que estaba muy perdido, no sabía ver dónde había ido. He perdido mil puntos de... mil almas, eh. Bueno, no me sentes y digo... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! Que gasto mucha vida, tío. ¡Ah! A ver, setas. ¡Ah! ¡Tengo cuatro! ¡Come! ¡Come, seta! ¡Bé! 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 ¡Venga, va! Espera, me espero que me pugi. Otra, ¡venga, va! A ver... ¿Y que para qué vais que había? La muerte, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? Que no tienen... No tienen vida. Que no tienen vida. ¡No! Voy para casa. ¡No! ¡No paren de venir! ¡Oh! ¡Pumillo era! ¡Toma! Consigo bastante eliminación al atacar enemigos para activar una habilidad de arma poderosa. ¡Bien! Ya tengo arma... Ay, ya tengo ataque... Ataque especial con esta arma, también. Y los enemigos han marchado, ¿eh? ¡Vale! ¡Venden que mi ataque! ¡Bien acá por aquí! ¡Vá! ¡Vá de bien acá por aquí! ¡Vá! 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 a ver ah mira que encena vale puso el arma encandesciente durante un rato pues te muero ya tio puta vida puta vida tete es muy triste lo que esta pasando y por qué es muy triste, es muy triste lo que esta pasando oión Pulga era el Pulgar el que acababa de probar A ver, estamina, si es claro. No, 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 no. Estica un pixel. Estica un puto pixel de vida, tío. Ai, 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 ai. Fiqueu-vos juntets, sisplau. Juntets. Els dos juntets. Així, enfi la índia. Venga, va. Ara. Ara sí. Així ens entenem una mica. Espere, tengo que curarme una mica. Espere, tu cosa? Espere. Un de llamado a la agenda. Espere. 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 Uh, mira, más curación. Trae para acá. Hola, emboscada. Uy, debería haber dos tíos. Ok, te voy a ir primero. No, 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 no. No tengo vida, no tengo reee Venga, va, está en toque No, 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 no Si te pones una palla no recuperes Quim patir, ja ho pots rendir pulga Espera, a vera Bé, utilitzar... Oh, rata Tinc rata Menja trots de rata ¿Y sabes qué? Va a haber todo tipo de cosas El daño que recibas mientras tu cuerpo está endurecido se convertirá en salud Tens salud Vale, vale, ja som sol, cap aquí, cap aquí Que está tirando enrere Tens de adonarme un conte Quien podria esperar aquí assegut? Para que torni a creixi el bolet aquest Pepe Está bueno, va Pero no me corres Nooo 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 Comida podrida también habría de probar la comida podrida a ver, comida podrida os haremos una vegada ¿andone en salud a expensas de determinación? pues me la penso la penso utilitzar toda la penso menjar toda ahora que no tengo determinación vale vale venga va a mi ilusión hostia que puta anem algo no me da nada no me da nada y tú ¿qué me has dado? comida podrida me la penso menjar inmediatamente vale vale no 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 que te dispara vale que no tengo que irme sisplau tío pero quina puntería la madre que les va a parir en serio en serio es que tío no está venint un 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 Una puta mierda. Te apropes y a veces brilla y puedes agafar algo. Pero si no brilla no puedes agafar nada. Ya estoy muerto. Corre, 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 he de agafar, corre. Vale. Espera que veo el Cooper de vera. Tío, pero, 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 pero. Puto de bestia, ¿qué? No. La madre que me va a parir. O había hecho de puta madre, me había curado, me había... Ibai me suicido, tirarme por el precipicio. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo plego, eh. Yo plego, tío. Es esta mierda de joc. Yo plego, tío. Es esta mierda de joc. Yo... Me pregunté. Creo que lo iba a darme elas. O Bull felt narirme en esta mierda. Té, Keys, que lo voy a darme deаты aquí. Yo... Yo... En principio, yo... Y hoy voy a darme las orejas al остановios. Té,ES. Hoy es lo que llegaste en mi vida. vale se pilla la espasa ay no molt bé, merci pel clip de la meva mort estúpida ara per què collons he tirat enrere? a un 10 ets una mica troll eh pulga, tots ho sabem però t'estimem tal com ets ara veiem l'altra arma, no, 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 canvia, canvia what? un beat? hòstia, feia temps que ningú em donava res no, 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 no pot ser no pot ser com puc perdre vida amb aquests gilipolles hofff ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau, guau! S'ha tornat més fort de la meva arma, no? Abans no desequilibrava d'aquesta manera. Aquí ve dos bolets. Intentaré passar de tothom un altre tor. but detenid i ford team M'ha, però és un poc mara. Va, è tua no, però... ...esta m'ha, sí. Va, 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 va. ...bpod es tín anulat. Ah no, 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 no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Los metálicos son aquí. Hostia, tío. Pero la peña comí, va. ¡Es exagerar! ¡Uhú! Vale, vale, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. A ver... Lo puedo hacer. Venir hasta aquí, correr, es fácil. No lucharé con ninguno, solo correr, solo correr. Como si no hi hagués de mà. Corre, 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 corre. Como si no hi hagués de mà. Venga. Bueno, a aquests gilipolles sí que els puc matar. Pero con una mica de sort me donaran un bolet o algo. Au, y me ha hagut de pegar. Y me torna a pegar, y me torna a pegar. Es que... vale. Es que, tío... Es que corre y no es que corre. Y yo lo que fai... Pues pararme a lluitar con el primer enemigo que ves. ¿Tú parla con la señora que ella recupera la vida o qué? Sí. Me curo. Vale. Venga, va. Ahora sí que ho farem bé, eh. Venga. 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 Aquí hauria de tenir, eh. Dos meus ánimes, no? Espero que aquí ha prou. Ah, no. Més enllà. Més enllà. Guau. Qué horrorosa esa surta, vale. No Pero, 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 pero Por favor Joder Aquí Sigue, saca, sigue, saca Vale No, hombre, no Recuperad Y que va a quedar el que hay Hola, ¿tú ets una persona con quien puedo hablar? Venga Vale Se ha parado, ¿no? Digamos que se ha parado Salmón tiene la posibilidad de curarse al usar una habilidad de arma para acabar con un amigo Y dice, oh sí, eso, madrana, ¿y eso qué es? Aconsigo un segmento de determinación cuando... no, 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 curarme, curarme Uy, eso también Uh 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 Vale Y se han reiniciado los enemigos Sí 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 Y no puedo ir, pasad Una mortal por dos Oh yeah Y ahora qué Y ahora qué Eso, eso, veniu, veniu Esto es un T, ¿eh? Esto es un T, es mega B Vale Guau Tío gordo, ¿eh? Tío gordo, ¿eh? Un tío gordo, ¿eh? Un tío gordo, ¿eh? Eso es jefe, ¿no? No es jefe, simplemente es un tío gordo No, 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 no Nooo No No Yeah vindadio Es más a favor de aquel tío, pero no. A ver... Sí, desde aquí, eh. Vale, vale, vale. Llevor's been, llevor's been. Tutto bene. Ok. ¿Tú qué eres? Tío gordo también. Tampoco no eres tan gordo que te mata, tío. Tampoco no eres tan gordo que te mata, tampoco no eres tan gordo que te mata, tampoco no eres tan gordo que te mata. No te preocupes, no te preocupes. Sip esto, y tú. ¿Qué pasa cuando transformas a medra? ahora voy queda un enemigo más para enseñar cuando em transformo en pedra he de mantener a apretar si dejo anar em destransforme mientras estic en pedra sóc inmortal i quan rebo un cop automàticament metes en torno normal llavors per exemple jo faré un salt en carrera o sigui, em posaré a córrer faré un salt en ataque i em transformaré en pedra a mig camí veus? ara quan em deixo anar acabo l'atac llavors què vol dir? quan estic lluitant contra un enemic ho puc fer servir rotllo d'escut o estratègicament quan estic pegant per exemple el pego i li vaig apotre el segon cop però sé que ell me pegarà abans que jo li foti el segon cop llavors me converteixo en pedra el segon cop està a mig fer llavors quan ell me pega a mi me trec la pedra i pum li acaba de fotre el segon cop diguéssim que seria alguna cosa així i Y cuando transformo en pedra Ha de pasar un rato No, no, no Joder ¿Cómo estás tú de vida? No te han quedado gaire Deberías poder matar ya Venga, del tirón Del tirón No, no, no Y he muerto Y he muerto Estaba a punto de morir y he muerto yo Ha quedado claro Bueno, algo es algo Básicamente es la mecánica estrella de este juego Mortal Shell De caparazón Pues endurezco mi caparazón Sí, entonces Eso a mí A ver Yo soy un engendro de mierda Sense caparazón Y llavors Veus, hay varios caparazón Entonces yo N'he trobat un que el trobés a l'inici Y después n'he trobat un altre Te donen habilitats diferents Llavors Quan mors Representa que surts del caparazón I te quedes tu Sense caparazón I tens molt poca de vida Llavors Si torno a entrar dins del caparazón Abans d'aquest mati Recupero la vida sencera Pero Ya no puc Eso no me supo ser una vegada Veus Tinc la mea barra vermella y verda Alcantó una bola Que es lo del endurecimiento Y alcantó un puntet blanc Eso vol dir que encara tinc una resurrección Si así me maten Surto del caparazón Y os queda el caparazón allí Y puc tornar y entrar Una vegada A ver Tío, habría de matar a tothom Abans de nada contra el jefe Porque si no ¿Tú qui ets? Un receptáculo recuperado No entres o eso Bueno A ver ¿Y aquí qué me donas? Guau Le he fudido una buena hostia Que le he enviado cuenta Vale No sabía yo eso Ah, pues ahora no le he enviado a cuenca No, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Vale, veus Ahora se me queda la meva armadura allí Y mira quina poca vida tinc Ahora lo habría de recuperar Aquí, pum Pero no tenía la vida sencera Pero yo no tengo el puntet blanc aquel Que a puta Pero, 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 pero Guau Sí, 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 sí Me la he cargat Me la he cargat A chupar la malparit A ver Joder Joder, el puto flamejar Aquel A ver Vale Es que más ya por aquí No hay res más, ¿no? A ver, yo venía de aquí Sí Pues ahora lo habría de ver Que ya, ya está Uf A ver, va Merda Vale Corre, corre, corre Uy, uy, que ya me hay llena aquí No No Que no tenga ir a vida Merda, tío Creo que Creo que paso Espera, va Es que le puedo guañar los Tío No 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 Y me habían No 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 Ultra No A ver Ojalá el del foc Ya no surti más Pero si surt Yo pasaré corrents He kept your flesh safe Found me Veniu De paris Vale Fácilísimo Y el tío de foc No yes No yes Menos mal He recuperado con la meva armadura Pero ya la tenía la armadura No sé Per qué he recuperado Algo que ya tenía Pero bueno Vale, vale, vale Mira, me he encargado Dos min dundis Ah, te marcha No, no, no Pero, pero, pero Tira, tira, tira Vale Molt bé Molt bé Molt bé Bon tempo Ahora sí Y aquí Nos donarán algo Bono Piedra activada Oh, piedra activada Me he hecho Puedo mejorar un arma 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 Puedo mejorar un arma